Shalom, shalom a ma familia, bendiciones y bienvenidos a la lilla número 4 de esta semana de El Parashah Kitafo. Hoy vamos a leer Deuteronomio capítulo 27 verso 1 al 10 y después vamos a ir a leer Hechos capítulo 28 verso 17 al 31. Comencemos. Entonces Moshe y todos los ancianos de Israel dieron órdenes al pueblo. Ellos dijeron, observen todos los mitzvot que yo les estoy dando hoy. Cuando crucen el jardín de la tierra que Adonai tu Elohim te está dando, pondrás piedras grandes, pondrás yeso en ellas. Y después de cruzar, escribe esta Torah en ellas, toda palabra, para que puedas entrar en la tierra que Adonai tu Elohim te está dando. Una tierra que fluye con leche y miel, como Adonai, el Elohim de tus padres te prometió. Cuando hayas cruzado el jardín, pondrás estas piedras como yo te estoy ordenando hoy, en el monte Eival, y pon yeso en ellas. Allí, erigirás un altar para Adonai tu Elohim, un altar hecho de piedras. No usarás ninguna herramienta de hierro sobre ellas, sino que edificarás el altar de Adonai tu Elohim de piedras sin cortar, y ofrecerás ofrendas quemadas sobre él para Adonai tu Elohim. También sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y estarás gozoso en la presencia de Adonai tu Elohim. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta Torah. Después, Moshe y los Kohanim, que son Leviim, hablarán a todo Israel. Ellos dijeron, guarda silencio y escucha. Israel, hoy te has convertido en el pueblo de Adonai tu Elohim. Por lo tanto, escucharás lo que Adonai tu Elohim ordena y obedece sus mitzvot y leyes, que yo te estoy dando hoy. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 28, verso 17 al 31. Versículo 17 Pasado tres días, Shaul convocó a los judíos locales prominentes a una reunión. Cuando ya se había reunido, Shaul les dijo, hermanos, a pesar de que no he hecho nada contra nuestro pueblo y contra las tradiciones de nuestros padres, fui hecho prisionero en Yerushalayim y entregado a los romanos. Ellos me examinaron y estaban listos para soltarme, porque no había hecho nada que mereciera sentencia de muerte. Pero cuando los yahudim objetaron, me vi forzado a apelar al emperador. No que tuviera ninguna acusación que hacer contra mi propio pueblo. Por esta causa he pedido verles y hablarles, porque es por la esperanza de Yisrael que tengo estas cadenas alrededor de mí. Ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido ninguna carta acerca de ti, proveniente de Yahudá, y ninguno de los hermanos que han venido de allá han reportado o dicho algo malo de ti. Pero sí pensamos que es apropiado oír tus puntos de vista de ti mismo, porque todo lo que sabemos de esta secta es que la gente en todos los sitios habla contra ella. De tal modo que señalaron un día para reunirse con él, y vinieron muchos de donde se quedaba, desde la mañana hasta la noche les explicaba del asunto, dando detallado testimonio acerca del reino de Adonai, y usaba ambos la Torah de Moshe y los profetas para persuadirlos acerca de Yeshua. Algunos fueron convencidos con lo que él dijo, mientras otros rehusaban creer. Así que se iban discutiendo entre ellos. Después Shaul hizo un pronunciamiento final. El Ruah Hakodesh habló bien cuando dijo a sus padres por medio de Yeshayá, el profeta, Ve a este pueblo y diles, tú permanecerás oyendo, pero nunca entenderás. Permanecerás mirando, pero nunca percibirás. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado con sus oídos, ellos vagamente oyen, y sus ojos, ellos han cerrado. Por temor que puedan ver con sus ojos, y oír con sus oídos, entender con sus corazones, y hagan teshuvah, para yo poderlos sanar. Por lo tanto, que se sepa entre ustedes, que esta salvación de Adonai ha sido enviada a los Gojim, y ellos escucharán. Después que él dijo esto, los judíos se retiraron discutiendo veientemente entre ellos. Shaul permaneció dos años en un lugar alquilado por él mismo, y continuó recibiendo a todos los que querían verle. Abiertamente y sin obstáculo, alguno proclamaba el reino de Adonai, y enseñaba acerca del Adón, Yeshua HaMashiach. Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 4 de esta semana, de El Parashah Kitabo. Déjenme recordarles que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.